Honor se ha erigido como uno de los fabricantes más interesantes desde su nacimiento hace muy pocos años. Pero no todo es gama alta y es que la gama de entrada sabemos que puede ser también muy interesante, aunque la matriz Huawei la haya abandonado. En esta ocasión vamos a hablar del Honor 6A, un dispositivo de entrada con un precio bastante competitivo y que se vende en España desde hace poco más de un mes, al momento de publicar este vídeo. Comenzamos en 3, 2, 1... Me gusta que por muy terminal económico que sea, los fabricantes intenten dar la mejor experiencia posible. Este Honor 6A no ganaría un concurso de belleza, probablemente, pero seguramente habrá muchos que sepan alabar su sencillez. El terminal está construido en plástico y aluminio, siendo este último protagonista en la parte trasera. No así en los bordes, de plástico. Las dimensiones son de 143,7 milímetros de alto, 71 de ancho y 8,2 milímetros de grosor para un peso total de 143 gramos. Esto lo convierte en una pieza muy manejable y cómoda de usar, aunque se podría haber ajustado y aprovechado un poquito más. Todo parece estar bien distribuido y sienta muy bien en la mano, con un buen grip y poco resbaladizo. Honor no ha arriesgado nada en el diseño, pero al menos lo que tenemos es algo bastante funcional. Vamos ahora con los diferentes elementos. En la parte izquierda tenemos únicamente la bandeja para o bien dos nanoSIM o una microSD y una tarjeta nanoSIM. Sí, tendrás que escoger. Zona superior para el micrófono de cancelación de ruido y el puerto para los auriculares, un mini jack de 3,5 milímetros. En la parte derecha tenemos los botones de encendido-apagado y el de volumen. Todos de plástico y con un recorrido bastante bueno. Y si pasamos a la parte inferior tenemos micrófono, altavoz y puerto de carga micro USB. Tengo que reconocer que no me esperaba un USB tipo C, por supuesto. Si pasamos a su trasera, como os dije, aluminio y plástico. Logo de Honor y más arriba, flash LED, bastante potente por cierto. Y la cámara de 13 megapíxeles que es, por precio, una cámara suficiente. Pero, obviamente, no es una buena cámara si eres medianamente exigente. Las fotografías son correctas, quizás con una paleta de colores algo apagada o un rango dinámico un poco mejorable. Y además, a veces, un balance de blancos que si te descuidas no te dejará trabajar. Pero, si eres paciente, llevas un poquito de cuidado a las fotografías buenas. De noche, olvida, eso sí, de hacer las fotografías decentes si no hay un poco de luz o haces uso del flash. Pero, pocos teléfonos en esta gama de precios hacen buen trabajo de noche. La grabación de vídeo, eso sí, es justita, no en resolución, pues tenemos 1080 a 30 frames por segundo. Sino que la estabilización brilla por su ausencia y el enfoque no ayuda demasiado. En cuanto a la cámara selfie, 5 megapíxeles y una calidad también en la media de lo esperado. Para salir del paso y poquito más. En definitiva, si la cámara no es algo vital para ti, cumplirá. Si no, añade algunos dólares más y ve por otro modelo más caro. Y si le damos la vuelta y hablamos del frontal, tenemos la cámara selfie, el LED de notificaciones, diferentes sensores y el altavoz para las llamadas. Continuamos con los botones de navegación. Efectivamente, están en pantalla algo que, viendo el marco inferior, no entendemos mucho. Pero Honor siempre lo hace así, igual que Huawei. Botones en el panel. Y si pasamos a la pantalla, tenemos un panel de 5 pulgadas de diagonal con tecnología IPS y resolución 1280x720. Es decir, HD. Y me parece que se puede quedar algo justa, sobre todo si vas a ver algún contenido tipo YouTube o una película. Aunque la contrapartida es que ayudará a mejorar la autonomía. El táctil funciona bien, aunque a veces no todo lo exacto que debiera ser. Esta pantalla, como os digo, cuenta con tecnología IPS. Me ha gustado bastante la representación de los colores y el brillo, que es muy bueno, tanto el máximo como el mínimo. Por este precio, la verdad es que cumple bastante bien y luce como uno de los apartados más destacados de este Honor 6A. Como habrás comprobado, no tiene sensor de huellas y he de admitir que para mí es bastante problemático ya prescindir de ello. Pocos son los dispositivos que lo obvian y esto, la verdad es que juega bastante en su contra. Por cierto, que no quiero que se me escape esto. Viene con un protector de pantalla ya colocado y es malísimo. Se pegan las huellas como jamás había visto en mi vida. Mientras tanto, en el apartado del sonido tenemos un volumen bastante bueno, pero demasiado enlatado cuando está al máximo y algo más correcto cuando está más bajo. Vamos ahora a por el hardware, a por el cerebro de la bestia. Sorprendentemente, no está firmado por Huawei, es decir, no tenemos un procesador Kirin, sino que tenemos tecnología de Qualcomm. Concretamente, un Snapdragon 430, 4 núcleos, a 1.2 GHz de frecuencia máxima y una GPU Adreno 505. Y en el caso de las memorias, 2 de RAM, 16 de almacenamiento, aunque hay una versión con 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento. Bien, el rendimiento es tal y como esperas. Este microprocesador es ya un clásico de la gama de entrada y a veces incluso de algún gama media. Se comporta realmente bien, pero creo que 2 GB de RAM, con 3 o 4 aplicaciones abiertas ya se empieza a notar. Los 16 GB también pueden ser insuficientes para algunos usuarios, aunque puedes insertar una microSD de hasta 256 GB. Ha podido con juegos exigentes, pero obviamente no con los gráficos al máximo. Luego complementamos este apartado cuando lleguemos al tema del software. En conectividad tenemos Wi-Fi, B, G, N, así que nada de doble banda y para mí esto ha sido un problema porque mi router funciona mejor, obviamente, con la banda de los 5 GHz. También tenemos todos los tipos que necesites de redes, de conectividad 2G, 3G, 4G, Bluetooth 4.1, AGPS, GLONASS, radio FM y otro punto en contra, al menos para mi uso. No tenemos NFC, la verdad es que para mí también ha sido problemático porque no he podido pagar con el teléfono. A mí me ha decepcionado claramente pues son carencias que no abaratan demasiado el dispositivo y porque el Snapdragon 430 admite NFC. Honor suele tener un apartado como este, el de la conectividad, bastante cubierto, pero no en este 6A. Momento de hablar de la batería. En este punto vamos con lo mejor del terminal. 3.020 mAh dan para bastante dado su hardware, pantalla y resolución de la misma. En alguna ocasión he pasado del día y medio de uso intenso, cosa que hacía bastante que no lograba con ningún teléfono, y es genial poder usar un teléfono sin miedo a quedarte tirado. Diría que es probablemente el punto más destacable de este Honor 6A. Ya casi vamos finalizando con el tema del software que como habrás adivinado es EMUI, basado en Android Nougat 7.0 que no es la ultimísima versión de Android, pero sí una bastante reciente. Vas a poder disfrutar de EMUI que ha evolucionado muy bien, pero con esos 2 GB de RAM a veces se queda un poco trabado, y es que es lo malo de las capas de personalización por muy bien optimizadas que estén, que a veces exigen algún extra y en este caso no lo tenemos. Y ya finalizamos con el precio que se sitúa rondando más o menos los 160 a 165 euros en Amazon, y os dejo también obviamente un enlace de compra en la descripción. Me parece que por lo que ofrece es un precio, la verdad, bastante, bastante acertado y ajustado. Máxime cuando juega en desigualdad de condiciones con la jauría de terminales de marcas chinas, conocidas o desconocidas, fruto de la importación. Nos vemos en próximos vídeos aquí en Android 5x1 porque soy kit de gafas y prometo hacerlo.